Hola, buenos días niños, bienvenidos a una nueva clase. Espero que te encuentres muy bien, que sigas en casita. Nosotros vamos a empezar una nueva semana de trabajo, así es. Hoy día lunes empezamos una nueva semana de trabajo con muchas actividades que realizar. Vamos a aprender muchísimas, muchísimas cosas. Espero que todas las actividades que yo te tengo a continuación y en los próximos días te gusten mucho y sobre todo que aprendas demasiado qué es lo que más nos importa. Así es por ahí papis y mamis. Ahora sí, esta semana vamos a empezar con temas que tenemos que abordar ya a lo largo de este ciclo escolar. Así es, ya se acabó un poquito el repaso, ya vamos a dejar los repasos, pero igual vamos a seguir introduciendo a los niños a temas nuevos. Así es, ya vamos a empezar a trabajar con los libros, con temas que debemos abordar a lo largo de este ciclo escolar 2020-2021. Así que sin más que decir, espero que ya estés con muchas fuerzas, muchos ánimos para empezar a trabajar porque empezamos una semana nueva de trabajo. Así es, entonces primero ya sabemos vamos a empezar a estirarnos, vamos a mover las manitas, mover la cabeza, movernos todos muy bien. Ya que estamos listos, vamos a empezar con la canción del día de hoy. Hoy vamos a comenzar con una canción. No sé si tú ya la escuchaste por ahí en tu casa, con tu mamá, con papá. Vamos a empezar con una canción que espero que te guste mucho y la cantes. Yo te quiero escuchar que la cantes. Entonces, ¿quieres saber qué canción es? Pues entonces vamos a poner mucha atención. Vamos a escuchar. Un pollito amarillito en la palma de mi mano. Cuando quiere comer bichitos, él rasca el piso con sus piecitos. El aleantea muy feliz, pío, 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 pero tiene miedo y es de Gabilán. El aleantea muy feliz, pío, pío, pero tiene miedo y es de Gabilán. Un pollito amarillito en la palma de mi mano. Cuando quiere comer bichitos, él rasca el piso con sus piecitos. Pollito amarillito en la palma de mi mano Cuando quiere comer bichitos, él rasga el piso con sus pielcitos Le desea muy feliz, pío, pío, pero tiene miedo y es de la vida Le desea muy feliz, pío, pío, pero tiene miedo y es de la vida Muy bien, niñas, espero que esta canción te haya gustado Esta canción del pollito amarillito Que si ya te la sabes, la hayas cantado con muchas fuerzas Y si no, no importa, todavía tienes mucho tiempo para aprendértela Porque tal vez la vamos a seguir cantando en otros videos Así es, entonces ahora sí que ya cantamos, ya nos activamos Vamos a empezar con la clase del día de hoy ¿Quieres saber qué vamos a ver el día de hoy? Pues acompáñame a ver qué vamos a trabajar Bueno, vamos a empezar con nuestro tema Vamos a empezar con la clase de matemáticas Mira, ¿tú has escuchado la palabra igual y la palabra diferente? Muy bien, mira lo que pasa Igual son dos cosas y dos cosas o más que son iguales Y diferente son que son cosas totalmente diferentes Como por ejemplo, mira, yo tengo estas tres bolitas Mira, son iguales ¿Cuáles son iguales? Estas dos, la de color rosa Y mira, esta y esta son diferentes Ya viste, porque esta es color naranja y esta es color rosa Son diferentes Y estas son iguales Recordamos Diferentes 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 Iguales Iguales Muy bien Vamos a buscar Vamos a buscar todas las que son iguales al color amarillo Mira, color amarillo Esta es igual No, ¿verdad? Esta es igual No ¡Esta! Estas, mira, son iguales Vamos a ponerlas Vamos a ponerlas Vamos a ponerlas por aquí Y ahora ayúdame a buscar la otra que se parezca a esta Esta será igual a esta A esta Y esta, mira, son del mismo color Sí, son del mismo color Muy bien Ahora vamos a buscar las de color azul ¿Cuál se parece? ¿Son iguales? No, ¿verdad? ¿Y esta? No Pero esta mía sí, son iguales Muy bien La vamos a poner por aquí Ahora, ¿esta es igual a esta? Se parecen del mismo azul en cámara Pero son diferentes Ahora, mira, si yo lo pongo aquí No, ¿verdad? Pero si yo pongo esta Sí, son iguales Muy bien Ahora vamos a buscar las de color rosa Muy bien A ver, ¿esta será igual? No Esta Tampoco Mira, esta sí es de color rosa Muy bien Ahora, ¿esta? No Pero esta sí se parece Muy bien Y mira, ¿ya viste las dos manchitas que nos quedaron? Estas son diferentes Son de diferente color Mira, estas son iguales porque son amarillas Estas son iguales porque son rosas Estas son iguales porque son azules Y estas son diferentes porque este es color verde y este es color rosa Entonces son diferentes, no son iguales ¿Ya viste lo que es diferente e iguales? ¿Dif? ¿Iguales? Y diferentes Ahí en casita vas a observar algunas cosas que sean iguales y otras cosas que sean diferentes Presta mucha atención para que observes en todo alrededor de tu casa ¿Qué cosas tenemos iguales y qué cosas tenemos diferentes? Vamos a seguir con la clase Bueno, vamos a seguir con nuestra clase Ahora mira ¿Tú qué haces en tu casita para mantener tu salud muy bien? Que te sientas bien, que nunca te enfermas ¿Qué haces tú para cuidar tu salud? ¿Qué podemos hacer para cuidar la salud? Ya sé qué estás pensando Mira, para mantenernos siempre saludables Ahorita, por ejemplo, tenemos que lavarnos las manos Muy bien, limpiarnos las manos También yo sé que nos tenemos que lavarlos Los dientes Porque si no nuestros dientes se ensucian Y nos llegan unos bichitos malos a maltratarnos nuestros dientes Muy bien También tenemos, si yo me empiezo a tallar la cabeza Me empiezo a tallar el cuerpo con jabón Nos tenemos que bañar Muy bien Nos tenemos que bañar para no enfermarnos Muy bien También hay otras muchas cosas más Que podemos hacer para cuidar nuestra salud Ahorita te vamos a mencionar algunos ejemplos Que yo traigo aquí Y tú me vas a decir Si son correctos o si son malos para nuestra salud ¿Quieres saber qué vamos a ver? Pues vamos, mira Aquí tengo la primera imagen Mira ¿Qué observas en esta niña? ¿Qué crees que estará haciendo esta niña? Mira ¿Qué tiene en la mano? Un cepillo de dientes Muy bien Entonces, ¿qué estará haciendo la niña? Lavándose los dientes Y eso nos ayudará a cuidar nuestra salud ¿Sí o no? Sí Muy bien Ahora mira Este niño ¿Qué estará haciendo? Se está lavando las manos Muy bien Y eso será bueno para nuestra salud Así es Porque así no nos enfermamos Muy bien Y ahora mira a este niño ¿Qué le habrá pasado en la cara? ¿Ya viste? Mira Tiene las manos sucias La pierna también la tiene sucia Y mira el tenis También lo trae manchado ¿Ya viste qué le pasó a ese niño? Oye ¿Eso será correcto? ¿Eso será bueno para su salud? No Eso no es bueno para su salud Ya que ese niño se puede enfermar Porque creo que no se ha bañado Y huele mal A mí ya me dio el olor que huele mal A ti ya te llegó el olor Huele mal ese niño Porque no se ha bañado Creo que tampoco se ha lavado los dientes Y mucho menos las manos Porque las trae muy sucias Así es Espero que tú realices Cosas como Lavarte los dientes O lavarte las manos Que son muy buenas para tu salud Así que quiero que me hagas un dibujo O me peguen recortes E imágenes Lo que sea Con cosas que tú hagas Para cuidar tu salud Yo te mencioné algunos ejemplos Pero tú puedes realizar Alguno más Entonces te dejo esa actividad También de tarea Esta la vas a hacer En el cuaderno de español Pero es de la clase de exploración Por ahí a un ladito Arriba le ponemos Que es actividad De la materia de exploración Entonces Esta es nuestro tema ¿Me acuerdas? Un dibujo de cosas Que tú hagas Para cuidar tu salud Y esa es la actividad De la materia de exploración Bueno Esto ha sido todo Por la clase del día de hoy Espero que te haya gustado La clase Que trabajamos sobre Las acciones Que debemos hacer Para cuidar nuestra salud Y también vimos El tema de Estas dos manchitas Que tengo aquí De pintura ¿Son iguales O diferentes? Son iguales Muy bien Pero si yo vengo Y le pongo Este corazón Aquí en medio El corazón No Ya es diferente Así es También vimos el tema De iguales Y diferentes Espero que te hayan gustado Las actividades El día de hoy Y realices La tarea sobre Las acciones Para cuidar tu salud Que van en el cuaderno De español Así que eso es todo Por la clase del día de hoy Yo me despido Te mando muchos besos Muchos abrazos Y nos vemos mañana En una nueva actividad Adiós